Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kvans Tatl Tug se ha destacado recientemente con su apoyo a las víctimas del terremoto. En los últimos días, muchas áreas afectadas por el terremoto, iniciado por Tatl Tug. Con la campaña de ayuda que apoyó, se entregaron decenas de miles de paquetes de ayuda a las víctimas del terremoto. Tatl Tug también atrajo gran atención en las redes sociales con las campañas que apoyó. Tatl Tug continúa trabajando activamente para reducir las quejas de las víctimas del terremoto. Además, para apoyar campañas de ayuda con sus cuentas de redes sociales. Y se esfuerza por sensibilizar a la gente al respecto. Tatl Tug es una de las principales celebridades en este sentido. Con su apoyo a las víctimas del terremoto, Kvans Tatl Tug se ha convertido en un icono muy querido y respetado que ayuda a la gente de nuestro país. Sin embargo, está entre las noticias que el guapo actor se encuentra bastante cansado y afectado psicológicamente en este proceso. Las últimas noticias de salud nos han entristecido a todos. Antes de pasar a nuestras noticias, nos gustaría hacer un breve recordatorio. Por otro lado, Hayatn reunirá Kvans Tatl Tug y Serena y Sarcaya en las pantallas de su televisión después de mucho tiempo. Recientemente se publicaron los primeros fotogramas del rodaje de la serie A.L. En la serie familiar, el dúo, con Nehat Tisler, Kanan Erguder, Usan Sakr, Umut Kanutevay, Yurraji Yik, S.S.I.N.G. Yurdatapan. Acompañado por los maestros Leventul Gen, Emel Goks y Nur Surer. Family, en la que Kvans Tatl Tug dará vida a Aslan y Serena y Sarcaya al personaje de Devin, es una de las familias conocidas. Los equilibrios cambiantes en la familia cuando Aslan, el jefe de Soi Kanlar, conoce a Devin, un psicólogo que está herido en el mismo lugar. Se trata de los acontecimientos en desarrollo, y de los aspectos más controvertidos del concepto de familia. Con su notable historia y su exitoso elenco, la muy esperada familia pronto estará en Soi Televisión. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las últimas noticias para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. El exitoso actor Kvans Tatl Tug de repente se enfermó en el set. Kvans Tatl Tug, quien compartió el papel principal con Serena y Sarcaya en la serie Aile, que llegará a las pantallas de Soi Televisión, se enfermó. Tatl Tug fue tratado en el hospital debido a una intoxicación alimentaria. Llegó una noticia de Kvans Tatl Tug que asustó a sus fans. Kvans Tatl Tug, que estaba enfermo, fue llevado al hospital. Se supo que el famoso actor fue atendido en el hospital debido a una intoxicación alimentaria. Kvans Tatl Tug, quien fue al set sintiéndose bien ayer después de su tratamiento, se enfermó nuevamente mientras se preparaba para el rodaje. La salud de Tatl Tug se deterioró en el incidente, que supuestamente sufrió una intoxicación alimentaria durante el rodaje de la serie de televisión. El equipo médico decidió que debía ser trasladado al hospital de inmediato. Según el comunicado, se prestó mucha atención a Tatl Tug en el incidente y su salud comenzó a mejorar. Con la ayuda del equipo médico, el actor fue atendido en el hospital en poco tiempo, y los síntomas que presentaba debido al envenenamiento desaparecieron. Después de recibir el alta del hospital, Tatl Tug regresará al set de la serie de televisión. Según el comunicado, aunque aún no se ha aclarado la causa del incidente. Después de que la salud de Tatl Tug es buena, continúan las investigaciones sobre todos los temas. El set de Alice se pospuso porque Tatl Tug se sentía mal. A partir de ahora, se ha sabido que el estado de salud de Kvans Tatl Tug es bueno. Según la noticia dada por Birsen Altuntas, el guapo actor quería que su esposa no se enterara de su situación. Se afirmó que la actriz, que no quería que su esposo Basak Disser se estresara porque estaba en puerperio, le informó a su esposo cuando se sintió bien. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.